Este miércoles 14 de febrero En el Día del Amor y la Amistad Ven a celebrar El concierto más grande de Javier Dolores En el local Imperial de Pro Goza con Marisol Cabrero Sosimo Sacramento Marcos Sacramento Eladio Dolores Chimpaglos Imbatibles Ángeles de Yarucaya Hugo Álvarez Odalis Espinosa No te lo pierdas Trabajo duro ¡Vamos Odalis Espinosa! No me interesa tu vida Ni menos lo que hagas No, ya te saqué de mi vida Perdiste todo mi amor Ya nada tienes que ver Ni perder explicación Porque la vida que llevo Tú nada tienes que ver Porque la vida que llevo Tú nada tienes que ver ¡Ay corazón! ¡Vamos! Ya te saqué de mi vida Ya no eres parte de mí Tus actitudes Hicieron que perdieras Todo mi amor Hay acciones Que llegan al corazón Como si fueran Las puntas de un puñal ¡Ay, Liza! No me interesa tu vida Ni menos lo que hagas tú Ya te saqué de mi vida Ya te saqué de mi vida Perdiste todo mi amor Ya nada tienes que ver Ni perder explicación Porque la vida que llevo Tú nada tienes que ver Porque la vida que llevo Tú nada tienes que ver Nada puedes reclamar La vida que llevo Yo soy libre para querer El amor que quiero yo Nada puedes reclamar La vida que llevo yo Soy libre para querer El amor que quiero yo ¡Vamos! ¡Vamos, Odalis Espilosa! ¡Con tu voz majestuosa! ¡Y el sentimiento que le pones A cada canción ¡Conquistarás A todos los corazones! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí la hacemos linda, mami La hacemos linda ¡Y eso! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Así! ¡Mampasita! ¡Mampasita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Contigo! ¡Mamá! 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 ¡Ese corito! ¡Ese corito! ¡Como dice! ¡Me tengo en loco Solo como así! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!